Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar sobre mi experiencia en mi parto. Antes de empezar quería deciros que mi experiencia no tiene por qué ser vuestra experiencia, ¿vale? Cada mujer es un mundo, como se suele decir, y cada parto es totalmente diferente uno a otro. Entonces, bueno, si os apetece, quedaros y vamos a empezar. Bueno, pues yo tenía fecha probable de parto para el 28 de agosto de este año, del 2015. Ahora mismo mi bebé tiene dos meses y medio. Pues bueno, en ese entonces yo tenía, como os he dicho, el 28 de agosto, pleno verano, verano a tope aquí en España. Y bueno, yo empecé como un mes antes con las famosas contracciones de Braxton Hicks. Eran contracciones, no las tenía a diario, las tenía al igual un día sí, un día no. Podía llegar a tener por la noche dos, durante el día una. Eran contracciones esporádicas y no eran alarmantes, ¿vale? No eran dolorosas, pero eran molestas. Y claro, en mi caso yo soy madre primeriza y al ser madre primeriza estás como cualquier dolor o cualquier molestia, ya estás, pues a ver si voy a estar de parto. Por lo menos en mi caso es lo que me pasaba. Tenía tantas ansias y tantas ganas de conocer a mi bebé, de que fuese ya el día del parto, que por cualquier mínima cosa ya le decía a mi pareja, vamos al hospital a ver si ya hoy es el día. Y bueno, y así empezamos. Un mes antes, con estas contracciones, era un dolor, como una especie de dolor de regla, ¿vale? Las que tenéis dolores de regla, pues sabéis cómo son. Yo en mi caso las tengo, cuando a mí me viene la menstruación tengo mucho, mucho dolor. El primer día siempre tengo mucho dolor y era un dolor así, era parecido. Entonces, claro, pasaron los días, pasaron los días, se iba acercando la fecha y yo estaba como, estaba molesta, ¿vale? Y claro, yo iba a mis revisiones de ginecólogo, de matrona, etc, etc. Y todo aquel que me veía, ya sea ginecólogos, matrona, familiares, gente conocida, amigos, tal, todo el mundo, me decía, tú seguro que pares antes de la fecha. Y yo miraba en plan, ¿por qué me lo decís? Y no sé, me decían, no, porque estás un poco hinchada, ya verás que se te adelanta, tal y cual. Y claro, yo estaba encantada la vida, yo quería que se me adelantase un poco, no quería que se me pase la fecha porque estaba muy asustada, porque yo decía, como se me llega a pasar de la fecha y me tenían que inducir el parto. Y claro, yo había leído cosas en internet y tal, que cuando te inducen el parto es muy doloroso o suelen ser partos muy largos, de 12 horas, 14 horas, claro, yo estaba aterrorizada porque no quería un parto tan largo. Pero bueno, claro, yo al ginecólogo me decía, seguro que pares antes de la fecha, ponte a caminar dos horas diarias, sube y baja escaleras, haz ejercicio y movimiento, no brusco, pero haz un poco de movimiento que ya verás que se te adelanta. Entonces, bueno, yo seguí los consejos de mi ginecóloga y empecé a andar dos horas al día, ¿vale? En pleno agosto, a 40 grados, yo tenía que salir a las 9 de la noche, hasta las 12 de la noche, venga a andar, venga a andar, venga a andar, subir y bajar escaleras a tope, ya estaba, vamos, que ya estaba reventada, ya no podía más. Pero todo sea por mi bebé, que yo quería, ya que se me adelantase, yo tenía una barrigota enorme y ya no podía más, vamos. Entonces, nada, seguían pasando los días y nada, ni rotura de aguas, seguía así con las contracciones de Braxton Hicks, pero claro, era un dolor que se podía soportar. Yo a veces iba a urgencias y el ginecólogo de guardia me decía, a ver, no tiene escala de estar de parto. Y yo, vale, lo que pasa es que yo no sé lo que es una contracción de parto, o sea, yo te digo que tengo contracciones y se veían reflejadas porque me monitoreaban y me ponían las correas y tal, se veía que tenía contracciones, pero claro, eran esporádicas y no eran del dolor este fuerte, fuerte de parto, ¿vale? Entonces, pues eso, pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días, hasta que yo estaba, ya llegó un momento que estaba como de capa caída, así como quien dice, como un poco de bajón, porque yo decía, jope, todos me dicen que voy a parir antes y no se me adelanta, o sea, no tengo returas de agua, nada, nada, nada. Pues 15 días antes de la fecha probable, por la mañana, recuerdo que fui a una ecografía, llegué a mi casa, fui a hacer pipí y veo en las braguitas una mancha roja, era rojo brillante, o sea, rojo vivo, era como sangre fresca, ¿vale? No era ni rosita, ni marroncito, ni amarillito, no, no, era rojo rojo, como una regla, no apuntante como una regla, pero el color quiero decir. Y como yo me alarme, me asusté, porque dije, ¿qué está pasando? Así tan rojo, ¿qué será? Empecé a pensar el tapón mucoso, pero claro, el tapón mucoso suelen decir que es más tirando a rosita, más marroncito, entonces, bueno, con mi pareja, fuimos al hospital, a urgencias, y sí, efectivamente se me había caído el tapón mucoso, me hicieron un tacto, me dijeron que estaba dilatada entre un centímetro y medio, dos, y claro, cuando me dijeron eso, yo ya estaba súper contenta, porque dije, bueno, ya no queda mucho, al igual, en un par de días puede ser que pella de a luz, que sea el día del parto. Y yo decía, bueno, esto es lo que te dicen cuando ya estás cerca de la fecha de parto. 15 días antes fue esto. Me dijeron, el parto puede ser hoy mismo, mañana, dentro de diez días, o la fecha que te han dado. Dice, que se caiga el tapón mucoso no quiere decir que estás de parto. Dice, tú vete tranquila a tu casa. Vale, me mandaron para casa y yo seguía mi vida normal, cada día dos horas andar, subir y bajar escaleras, en fin, lo que me había mandado mi ginecóloga. Bueno, pues los días pasaron, los días pasaron y no pasaba nada. Llegó ya el día, el 28 de agosto, por la madrugada empecé a tener contracciones, contracciones no eran muy, muy dolorosas, pero sí eran más dolorosas de las que había tenido anteriormente. Entonces yo ya estaba como más preocupada, asustada. Entonces le digo a mi pareja, le digo, mira, me está pasando esto, yo creo que son contracciones de parto y ya mi pareja estaba, pobrecito, ya, bueno, es la décima vez que vamos al hospital. Venga, vale, vamos una vez más para que tú estés tranquila. Pues eso, fuimos al hospital, me pusieron las correas para monitorizar al bebé, los latidos del bebé y las contracciones, cada cuanto tenía las contracciones y sí, efectivamente, tenía contracciones bastante seguidas, pero no estaba de parto. Ya estaba dilatada a dos centímetros y medio y el cuello del útero 50% borrado, pero no estaba de parto, me mandaron para casa. Pues nada, a casa, tal y cual, yo al día siguiente tenía la última revisión con mi ginecóloga, o sea, el 28 de agosto por la mañana, a las 10 de la mañana tenía mi última revisión. Pues nada, decido ir andando con mi madre y mi madre me acompaña esa mañana y digo, bueno, iré andando a ver si, si al igual. Yo ya pensaba que a mí, yo ya pensaba que el parto me lo iban a tener que inducir una semana después, que es lo que suele ser la inducción, te lo inducen unas semanas después de la fecha de parto. Entonces yo ya estaba como resignada, yo decía, bueno, voy para ver qué tal está el bebé, tal y cual, pero seguro que me lo mando. Pues nada, llego a la revisión, empiezo a hacerme la ecografía, esa mañana no estaba mi ginecóloga de siempre, estaba otro ginecólogo, muy majo por cierto, y bueno, me hace la ecografía y empieza a medir al bebé. Empieza a medir al bebé, empieza a medir al bebé y yo lo noto como un poco nerviosa, no me decía nada, pero yo lo notaba un poco en radio. Y mi madre también nos mirábamos y dijimos, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y nos dice, ¿cuánto os ha dicho, te ha dicho la ginecóloga la última vez que pensaba el bebé? 2,900. Me dice, pues a mía, yo aquí midiéndolo, me sale 2,600. Dice, a ver, lo voy a medir otra vez. Vale. Lo empiezo a medir otra vez, otra vez, me dice, sí, me da 2,600. Dice, me hace un tacto, me dice, está 50% del útero borrado, unos 3 centímetros ya dilatado, yo le comenté el episodio de la madrugada que tuve que era urgencias porque tenía contracciones, me pidió el papelito que te dan, que muestra las contracciones cada cuánto tiempo y tal y cual, se lo enseño y me dice, pues, ¿por qué no te han dejado ingresar? Dice, porque ya te lo podían haber inducido un poquito, no tanto, porque ya estás un poco dilatada, falta como un empujoncito y ya estabas de pacto. Y yo, sí, pues no, me mandaron a casa y tal, le comenté eso. Entonces, me dice, vale, te voy a, ¿cómo se llama esto? Pero, espera, que va, a separar las membranas. Me dice, te voy a separar las membranas, dice, para que empieces a tener contracciones y ya te pongas de pacto. Yo te voy a hacer ahora un escrito, esto lo tienes que llevar a la recepción de urgencias del hospital y seguramente lo más probable que ya te dejarán ingresada, te van a tener que inducir un poquito con oxitocina, muy poquito, dice, porque ya estás de 3 centímetros, pero dice, no vale la pena que el bebé esté dentro, siga dentro de la barriga porque ya está perdiendo peso. Entonces, yo cuando me dijo esto, yo ya estaba, vamos, ya no veía nada. Yo decía, madre mía, el bebé está perdiendo peso, pero ¿qué ha pasado? Si no, no ha pasado nada. Bueno, yo ya estaba, que no veía nada. Entonces, yo cogí, llamé a mi pareja, le comenté todo lo que me había dicho el ginecólogo y nos vamos los tres, mi pareja, mi madre y yo, al hospital. Ya con las maletas del niño, mi maleta, todo, todo. Pues llegamos en urgencias de ginecología, me mira el ginecólogo, efectivamente, empieza a medir al bebé y sale también 2,600. Cuando a mí la última vez me habían dicho 2,900, que lo normal sería que engordase un pelín más el bebé, no que bajase de peso. Y claro, me vuelve a hacer otro tacto, que por cierto, fue el tacto más doloroso de todo mi embarazo. O sea, fue, yo no sé, si me volví a separar las membranas o un tacto muy profundo para ver si le tocaba la cabeza al bebé. No sé, yo no recuerdo preguntarle en ese momento al ginecólogo por qué me había dolido tanto, pero vamos, a mí se me caían las lágrimas. Era un dolor horroroso, de verdad. Era un dolor que no, no sé, muy muy feo. Vale, pues me hace un tacto tal y cual y me dice, pues te estás poniendo de parto tú sola. Dice, te vamos a tener que inducir solo un pelín, pero ya casi casi te estás poniendo tú de parto. Y yo me quedé así. Digo, madre mía, madre mía. Me dice, te vamos a dejar ingresada. Bueno, yo en ese momento me puse a llorar porque estaba entre los nervios, entre lo asustada que estaba, entre lo feliz que estaba que dentro de un par de horas iba a conocer a mi bebé, a mi hijo. Estaba, vamos, era un cúmulo de cosas como un cóctel molotov en mi cuerpo, pues eso era yo. Y no lo podía creer. Vale, entonces me ingresan y me mandan a la sala de dilatación. En mi hospital casi todos los paritorios en ese momento estaban a tope. Sé que todas nos pusimos de acuerdo para parir ese día. Entonces me iban a mandar a una habitación normal para que haga el proceso de dilatación. Pero bueno, viene una enfermera y dice, hay un paritorio que está libre, podemos mandarla allí. Vale, me mandan directamente a un paritorio. Los paritorios de mi hospital ya tienen, o sea, es todo en uno. Es paritorio y sala de dilatación. Vale, la verdad que están súper bien. Y vale, me mandaron ya directamente al paritorio para que dilatase allí y ya cuando sea la hora del parto, pues que ya me quede allí. No me tenían que estar moviendo para arriba o para abajo. Entonces, bueno, me ingresaron a eso de las doce del mediodía, doce y media, no recuerdo exactamente, doce, doce y media. Me ingresaron. Hasta entonces todavía mi pareja no podía entrar porque me tenían que inducir un pelín con oxitocina y ponerme las vías, tal y cual. Bueno, yo me puse el camisón este que te dan, abierto, que súper incómodo, no me gustó nada, pero bueno. Me pusieron las vías, tal, me pusieron un pelín de oxitocina porque claro, yo ya estaba empezando a ponerme de parto yo sola, me pusieron un pelín de oxitocina, como yo no había roto aguas, a eso de la una y media me rompieron las aguas, una comadrona. Y fue súper gracioso porque no podían romperme, no podían romperme la bolsa. Lo han intentado tres comadronas, vamos, la bolsa estaba súper dura, o sea, jamás iba a romperla por sí sola el bebé. Lo intentaba una, no podía, lo intentaba la otra, tampoco, hasta que vino la última y venga, venga, y ahí finalmente rompí, rompí bolsa. Pues ahí a la fuerza, la fuerza bruta. Y pues eso, desde el momento que me rompieron aguas, ahí empezó todo el espectáculo, como quien dice. Las contracciones fuertes, fuertes, de verdad, y las contracciones de parto que dices, sí, estoy parto, porque te das cuenta por lo dolorosas que son, pues empezaban en ese momento. Para las que estáis en el proceso de ser mamis, o que estáis a puntito ya de la fecha probable de vuestro parto, a mí me pasaba que veía vídeos, entraba en internet, yo quería saber que era un dolor de parto. Pues es verdad, es indescriptible, no se puede decir, pues se parece a esto. A mí, por ejemplo, vale, yo no he tenido muchos dolores en mi vida, ni de operaciones, ni de nada, pero no os puedo decir, pues se parece a esto, por ejemplo. No, no, o sea, es un dolor fuerte, muy fuerte, chicas, pero a mí lo que me ayudó muchísimo es la respiración, las funciones de las respiraciones, de las clases de preparación al parto, los recomiendo muchísimo que vayáis, porque ayudan muchísimo. A mí me han ayudado, vamos, al 100%, yo creo que fue gracias a las respiraciones que hacía, notaba el dolor, evidentemente, pero lo podía soportar, un dolor soportable. Pues bueno, cuando rompí bolsa, ya estaba dilatada de 4 centímetros, eso fue la una y media, empecé a tener contracciones cada 3-2 minutos, bastante seguidas. Para mí parecía que era cada un segundo, porque era, yo ya no podía más, vamos. Hasta que, bueno, iban pasando las horas, iban pasando las horas hasta que estaba en dilatación de 5 centímetros, que yo ya no podía más, y tuve que pedir la epidural. Pedí la epidural, yo quería ver hasta dónde mi cuerpo podía aguantar, hasta dónde podía llegar, pero ya hasta los 5, ya no pude más. Pedí la epidural, llamaba al anestesista, la anestesista tardó como unos 15 minutos, que fueron los más eternos de toda mi vida, esos 15 minutos. Cuando llego, vamos, era como un ángel caído del cielo y yo decía, ponme ya la epidural que no puedo más, ya estaba que no podía más, vamos. Me ponen la epidural, estuve unos 20 minutos sin dolor, yo dije, bueno, si todo el resto del parto, es así, sin dolor, vamos, encantada la vida. Yo estaba, que en esos 20 minutos ya otra vez pude hablar con normalidad, llamé por teléfono a mi madre, recuerdo, hablaba con mi pareja, con las enfermeras, con las matronas, vamos, yo estaba ahí que parecía de chachara. Hasta que después de los 20 minutos, el efecto, a mí, a mí la epidural no le quedó. A mí hasta 20 minutos. Después de los 20 minutos, chau, chau, epidural. A mí no, vamos, que no. Sentía un poco de alivio del lado izquierdo, pero del lado derecho, vamos, yo creo que hasta más fuerte aún sentía el dolor. Entonces, claro, yo estaba tumbada del lado, del lado izquierdo. Le digo a mi pareja, me voy a girar para el lado derecho porque, o sea, tengo un dolor que no puedo más. Estoy en una posición súper incómoda, me voy a girar. Me giro y al girarme, no sé qué ha pasado, pero habrán pasado, yo creo, 10 minutos. Vale. Viene la patrona, me dice, te voy a hacer otro tacto, a ver cómo vamos. Me hace un tacto y súper sorprendida, me dice, madre mía, estás en dilatación completa, estás ya de 10 centímetros. Y yo, 10 centímetros. Yo estaba de 5 hace nada y a 10. Me dice, sí, sí, dice, al igual es que te has movido y el bebé justamente se pudo encajar y tal y cual. Ya estaba, vamos, que no me lo podía creer, no me lo podía creer porque hace, como quien dice, media hora, 40 minutos, estaba de 5 centímetros. Yo pensando que hasta los 5 restantes que me faltaban iba a llevarme un buen trecho. Pues no, a la media hora ya estaba de dilatación completa. Yo encantada de la vida. Y pues nada, me dijeron, vale, vamos a empezar con el parto. Entra una ginecóloga y me pregunta si tenía ganas de pujar porque normalmente con la epidural y las contracciones el cuerpo mismo tiene la sensación de pujar. Yo la miro y yo sinceramente me dije, pues no, o sea, mi cuerpo no me pide pujar, yo no tengo ganas de pujar. Me dice, vale, no importa, empezaremos a pujar. Cuando viene la siguiente contracción, tú puja, a ver cómo lo haces. Y yo, vale, pues nada, viene la siguiente contracción, empiezo a pujar, me dice, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Yo no sentía nada en ese momento, estaba como abrumada, estaba como en shock porque pasó todo tan rápido, todo que no me lo esperaba. Yo pensaba que los 5 centímetros que me faltaban me iba a tardar, yo qué sé, un par de horas más, no 30 minutos. Vamos, estaba en shock y me dice en un momento, le estamos viendo ya la cabecita a tu bebé. Yo estaba, vamos, que no me lo podían creer. Me decía, vale, vamos a empezar. Empezaron a preparar todo, tal y cual. Y me decían, vale, cuando venga la siguiente contracción, empiezas a pujar. Y pues así efectivamente fue que lo hice. Venía la contracción, yo cogía aire, cogía aire, lo mantenía y cuando mantenía el aire, pujaba. Y así, 5 pujos. No os miento, 5 pujos y mi hijo estaba fuera conmigo. Me lo pusieron aquí en el pecho, el llamado piel con piel. No lloró. Sí, al minuto, minuto y medio habrá llorado. Empezó a llorar, yo también me puse a llorar, me aleé a mi pareja, bueno, había muchísima gente en el paritorio, estaba que no me lo podía creer. Lamentablemente mi pareja no pudo cortar el cordón, umbilical, porque el bebé venía con una vuelta de cordón en el cuello y en el bracito, en uno de los bracitos, y no pudo cortar el cordón. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia súper bonita. Como vino con esa vuelta de cordón, lo tuvieron que sacar muy rápido, me tuvieron que cortar un poquitito. Entonces me hicieron episotomía, me hicieron unos ocho puntitos. Me hicieron creo que tres externos y el resto internos. Y bueno, mientras mi bebé estaba aquí conmigo en el pecho, empezaron a coserme, a cerrar los puntos. Yo no tenía dolor. Cuando me hicieron los puntos, no tenía dolor. Se ve que la epidural es un mis defecto ahí en las partes. Entonces no tenía dolor. Y bueno, nos dejaron unas dos horitas a mi pareja y a mí disfrutar con el peque. Yo lo tuve conmigo y se enganchó al pecho. Yo decidí darle lactancia materna y se enganchó al pecho. A los 20-25 minutitos empezó a engancharse al pecho súper bien. Y bueno, una experiencia, vamos, inolvidable. No, es una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y bueno, cuando pasaron esas dos horas ya nos subieron a planta, a la habitación que me habían destinado. Estaba, bueno, mi madre, familia de él, familiares esperándonos para conocer al bebé. Y pues eso, chicas. Yo os recomiendo y os digo a todas las que estáis por ser mamis, que os queda nada, nada, pues que aprovechéis muchísimo las clases de preparación al parto. A veces da un poquito de pereza ir porque la barriga ya te pesa, tal igual, pero es súper importante, chicas, de verdad. A mí me ayudó, vamos, fue lo que más me ayudó a la hora de tener las contracciones y a la hora de pujar las respiraciones. Son súper, súper importantes. Y vamos, se nota el dolor, pero lo puedes soportar y tienes muchísima más cabeza a la hora de hacerlo. Y nada, os digo que os relajéis, que no os pongáis nerviosas, que todo va a salir bien y que disfrutéis de vuestro bebé, que es lo más bonito que una mujer puede tener. Y pues nada, chicas, esto es todo. Espero que os haya gustado, que, bueno, os haya parecido entretenido y nos veremos muy, muy prontito en próximos vídeos. Os mando un besito enorme y mucho amor. Adiós. Adiós.